Muy buenas mis soldados y bienvenidos a un nuevo video de Terraria En el dia de hoy os voy a enseñar como conseguir y buscar las frutas de la vida Las cuales nos van a ayudar a aumentarnos la vida maxima Asi que antes de continuar me gustaria que os suscribesis al canal y le diesis un like al video Una vez dicho esto os voy a enseñar como conseguirlas y encontrearlas Vale Un consejo que os daria seria que os hiciesis la tecnologia donde o que llevaseis el detector de metales Vale Ya que el detector de metales nos ayuda a saber cuando hay fruta de la vida cerca Como veis se detecta que hay fruta de la vida cerca La estoy viendo esta por ahi esta justo ahi en la casita Pero se encuentra solo en la jungla subterranea la fruta de la vida vale Asi que vamos a recoger esta de aqui Fruta de la vida perfecto Subimos Y como veis la tenemos aqui Aumenta permanentemente el nivel maximo de vida en 9 Dudo que sea en 9 Vamos a probarlo Veis es en 5 No en 9 Pero igualmente 5 mas de vida es bueno Y ademas que se puede conseguir hasta 500 de vida Osea que es muy bueno Y ademas en la jungla subterranea Podemos encontrar un nuevo mineral el cual ha estado creciendo todo este tiempo El cual se llama clorofita Y es mejor que el Uh Hemos encontrado el invocador del jefe Pero no lo vamos a invocar Y lo que vamos a hacer va a ser buscar Eh La fruta de la vida para mejorar nuestra vida al menos hasta 500 O hasta 450 Cristal de vida por aqui cerca Nada Bueno ya sabemos donde tenemos un invocador Y encima esta cerca de una De una de nuestras arenas Que bueno Vamos a tener que medio destruirla quizas Una fruta de la vida por aqui Vamos a colocarlas aqui A ver si encontramos alguna mas Vamos a ir revisando Planta extraña Hmm Eso me interesaria recogerlo Me gustan los tintes Planta extraña Supongo que estará por ahi abajo Pero ahora mismo lo que nos importa es encontrar fruta de la vida Por aqui a la derecha Nada Una tortuga Vale Perfecto Vamos a bajar A ver si encontramos por aqui Una rosa de la selva Nada Esporas de la selva Cristal de vida Bueno No encontramos ninguna mas Asi que Es lo que hay No Hemos encontrado una mas Por aqui Tiene que estar por aqui Eso si Donde Es el misterio Vale El templo esta por ahi La fruta de la vida esta Aqui arriba Esta por aqui arriba Asi que vamos a buscarla E Aqui esta Perfecto Vamos a tomarnoslo Y como veis Ahora tenemos 400 tintes de vida maxima Seguramente Fuera de camara A lo mejor Me pondría a buscarla A buscar el resto Para conseguir 100 de vida 100 extra de vida Y asi Que los jefes No sean mas faciles Porque realmente Tendremos mas vida Espero que os haya gustado El video de hoy Y nos vemos En la proxima Adios Obtencias Este es el El Nada Responsibles